Con baile y pancartas como los alumnos de los colegios Elena Fortun y San José, explicando a los más pequeños qué significa como el centro de Santa Eulalia, o repartiendo palomas personalizadas y leyendo un manifiesto como los escolares de los maristas. Tres formas distintas de transmitir un único mensaje, la paz. Y es que la celebración de la Jornada Mundial de la Paz moviliza a miles de niños y niñas en edad escolar de toda la provincia y consigue que la lección del día sea la de transmitir un mensaje de solidaridad desde la comunidad educativa. Solo tres letras para escribir paz, la P, la A y la Z, solo tres letras. Todo un ejemplo de que los menos niños siempre podrán aprender. Los alumnos de segundo de primaria y de tercero de la ESO visitaron la sede del adelantado y entregaron el manifiesto directamente a José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tengo otro amigo color amarillo, ojos rasgados, negros flequillos. Hemos venido hasta el adelantado de Socovio para agradeceros vuestro trabajo pacífico. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Bueno, vosotros sois los que tenéis que poner los cimientos para que el día de mañana haya paz en todo el mundo y con la vista en la poesía de Mafalda. Pero no solamente como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por tanto como el representante de todos los jueces que hay en Castilla y León, sino como compañero vuestro, porque yo estudié en el Colegio de los Maristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!